Muy buenas tardes, a esta hora podemos reportar que por parte del Departamento de Policía Guaviare los técnicos anti explosivos verificaron el cilindro que se encontraba sobre la vía principal entre el municipio de San José del Guaviare y el municipio del Retorno. En el lugar no fueron encontrados cargas explosivas, este cilindro no tenía ningún tipo de elemento peligroso o que pusiera en peligro a los transeúntes de esta zona del departamento. Simplemente era un tema de propaganda del Frente 44 de las FARC, ya fue retirado el lugar y damos un parte de tranquilidad a los ciudadanos que necesitan movilizarse entre ambos municipios, lo pueden hacer con total normalidad. A la hora hacemos presencia de manera coordinada entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en esta zona del departamento para que la ciudadanía pueda transitar con tranquilidad.